En este caso vamos a montar una bola desmontable vertical, con mucho cuidado para poner el tornillo y colocaremos el cable en esta posición y los dos cables de la línea de CAN. Hacemos primero el click a mano, el CAN H, esa es la línea verde, quitaremos la grapa que nos lo sujeta, veis, esta es la grapa.